hola mundo bienvenidos de nuevo por vuestro canal bueno primero si me veis diferente es que me he cortado un poco el pelo sinceramente no quería cortármelo tanto pero bueno la máquina que tengo para cortarme el pelo a veces que le pongo un número y lo hace pues bueno más de lo que debiera pero bueno ya está aunque esté terminando el verano así empiezo pues bueno esta etapa de de otoño porque ya aquí en septiembre donde yo me hallo pues ya en septiembre empieza el fresquito que bueno nada que lo vamos a hacer ha salido así así está bueno vamos al lío lo que os quiero tratar hoy además un tema pues bueno para mí entender bastante bastante curioso y os pongo un poco en en antecedentes en uno de los vídeos concretamente en el cual os hablaba del pors taikan de que bueno pues que por sabía pedido audi pues que le cediera aproximadamente unos 400 empleados porque bueno no conseguía esa fuerte demanda que tenía sobre el taikan bueno pues que necesitaban más empleados y bueno había pedido esos 400 empleados en ese vídeo bueno pues concretamente josé encina me ponía que le estaba pasando un caso parecido porque él quería el seata mi eléctrico y que le habían dicho en el concesionario bueno de todas maneras voy a poner aquí abajo el comentario vale que le habían dicho en el concesionario bueno pues que no había disponibilidad de este vehículo es decir entonces no sabía exactamente qué pasaba si es que le estaban dando largas o que era exactamente lo que pasaba y en aquel momento pues bueno le respondí en el comentario que lo que podía ser es que a lo mejor como ha pasado tantas veces que el concesionario a lo mejor quería derivarle a lo que sería un térmico es decir ya sabéis muchos concesionarios mejor le vende un térmico y que se olvide del eléctrico y eso fue lo que le puse yo en en el comentario pero ojo sorpresa porque ha saltado la noticia y hemos visto lo verdadero que realmente ha pasado y es que bueno ha cesado la comercialización del volkswagen e up skoda city ego y el seat mi aunque actualmente vale se puede pedir por la página vale pero se cree que nada va a pasar exactamente lo mismo es decir se va a dejar de comercializar ya ves ha pasado que en el propio concesionario ya han dicho que no se puede pedir es decir que ya habrán recibido seguramente instrucciones de la marca de que no se puede vender ese vehículo qué pasa qué pasa por qué bueno pues volkswagen ha dicho que existe una fuertísima demanda de estos vehículos y que es incapaz de bueno abastecer todo lo que bueno toda esta demanda de peticiones de vehículos y que ahora mismo la lista de espera se sitúa en 16 meses y ha decidido detenerlo es decir están muriendo de éxito la gente lógicamente estaba deseando tener un vehículo eléctrico asequible y de bueno pues una calidad y lógicamente estos vehículos se lo estaban dando eran vehículos bueno destinados para urbano pero es que mucha gente quiere esos vehículos para moverse por las ciudades no contaminar y poder aparcar sin sin problema también decir bueno pues eran vehículos que estaban adaptados de unos térmicos vale que no eran plataforma dedicada para un vehículo 100% 100% eléctrico pero oye que funcionaban fabulosamente bien ante la fuerte demanda en ver de ampliar líneas de producción en ver de buscar solución y decir bueno pues tenemos que fabricar más han decidido pararlo y es que se cree que no van a volver a comercializarse estos vehículos que van a desaparecer yo siempre entendido que los bueno en este caso los fabricantes lo que buscaban eran modelos de éxito vender cuanto más posible y en este caso es decir morimos de éxito es decir tenemos muchos pedidos en mucha gente lo quiere hemos hecho un producto de éxito y bueno pues en vez de buscar una solución de cómo aumentar la producción de cómo abastecer lo que hacen paramos casi lo de olvidamos del vehículo y punto porque el volkswagen e hub os recuerdo que ya está en desarrollo bueno el que se supone que sería su sustituto el id 1 que el id 1 si no me equivoco será del segmento b mientras que este del segmento a el e hub se supone que volvería a comercializarse a principios del año 2022 se supone y la aparición de este nuevo vehículo el id 1 estaría para principios del 2023 un año después pues esto hace entender casi de que no va a volver a existir el e hub eléctrico el skoda cdiego ha desaparecido es decir que ya directamente skoda ha dicho que no va a volver a sacarlo a comercialización es decir ese vehículo pues me imagino yo hombre tienen que cubrir la demanda que o los pedidos que ya tienen y una vez que los cumplan pum ese coche desaparece y ese ata mí aunque actualmente podemos pedirlo podemos meternos a través de la página web y solicitarlo pero ya os digo como se ha comentado al principio seguramente ya casi no acepten esos esos pedidos sinceramente no lo entiendo es decir si tengo fuerte pedidos si tengo una demanda grande no es lo más lógico decir bueno pues si tengo estas líneas de producción voy a aumentarlas voy a aumentar esas líneas de producción y voy a sacar más vehículos como os digo son unos vehículos derivados de unos térmicos simplemente que están adaptados para la batería y todo lo que sería la parte eléctrica es decir no 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 lo logro entender es decir me cuesta una barbaridad el hecho si tengo un producto de calidad un producto que se vende como rosquillas vale en tres marcas en volkswagen en skoda y en seat y porque me tengo un montón de pedidos no voy a buscar soluciones voy a coger los voy a eliminar y santas pascuas eso sí en el caso de volkswagen muchos está oliendo de que bueno pues quiere derivar todas esas ventas hacia el nuevo y de tres pero es que la diferencia es grande vale es decir un volkswagen dice bueno pues todos los que quieran aquí un vehículo eléctrico y el ahora mismo no te lo puedo abastecer pues vete al y de tres claro hombre uno te cuesta veinte mil el otro cuarenta mil vamos a poner así los números vale redondos hombre no es decir es que me cuesta dos mil euros más o cinco mil euros más no 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 es una barbaridad más es el doble y hombre a ver cómo cómo decirte la verdad repito sigo sin entenderlo aquí abajo en caja de comentarios como siempre os pido ahora mismo vuestra colaboración y ver bueno pues a ver diferentes puntos de vista y a ver exactamente qué está pasando vale porque bueno a lo mejor hay detalles a mí se me han pasado y decir bueno ya pues esto lo otro lo que sea bueno aquí como siempre en caja de comentarios por favor aportarme vuestras opiniones vale y vamos a ver si damos más luz a esto es decir morir de éxito tengo coches de éxito en verde meter más líneas de producción dejo de venderlo ala ya está en fin lo dicho aquí abajo caja de comentarios y recordar como siempre que en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor mundo pues mañana nos vemos ed buenos hasta luego